Cuando te recuerdo Cuando te recuerdo así tan bella Tu figura me enloquece Me traiciona el llanto Y me pongo a llorar No tienes idea de este martirio Que me atormenta a diario Y me sigue a donde quiera que yo voy No sabes como duele este tormento No sabes como duele que no vuelvas Yo quiero verte a diario pero no puedo Pero te traigo dentro en mi recuerdo No sabes como duele que no regreses No sabes como duele estar en casa Porque sin tu presencia ya no hay nada Yo quiero regalarte una canción romántica Y me asumo a la ventana Y no te veo venir conmigo No te encuentro por la calle No sabes como duele estar solito Y me pregunto como puedes tu tardarte tanto Tal vez no estas enterada de lo que a mi me esta pasando No sabes como duele estar solito No sabes como duele este tormento No sabes como duele que no vuelvas Yo quiero verte a diario pero no vuelvas Yo quiero verte a diario pero no puedo Pero te llevo dentro en mi recuerdo No sabes como duele estar solito No sabes como duele estar solito No sabes como duele quedarse en casa Porque sin tu presencia ya no hay nada Yo quiero regalarte una canción romántica No sabes como duele estar solito No sabes como duele estar solito No sabes como duele quedarse en casa Sin tu presencia ya no hay nada No sabes como duele estar solito No sabes como duele estar solito No sabes como duele quedarse en casa No sabes como duele estar solito No sabes como duele estar en casa Porque sin tu presencia ya no hay nada Yo quiero regalarte una canción romántica Oh, 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 oh